¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco, un podcast de opinión, mi opinión sobre medioambiente. Soy Enoch Martínez, ambientólogo y profesional del medioambiente y hoy voy a opinar sobre ecoansiedad. Pero antes, este podcast pertenece a Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medioambiente y naturaleza, y lo puedes encontrar en elcharco.es. Lo primero es que no soy un profesional de la salud mental. Y esto no es un podcast sobre salud mental. Si sospechas que tienes algún tipo de afección, consulta a un profesional, por favor. Te recomiendo podcasts como Mentoscopia, por ejemplo. Vale, ya tenemos claro esto. ¿Bien? Bien. Pues si entendemos que el miedo, sudores, temblores, palpitaciones, cansancio, hiperventilación, es el cuadro clínico más frecuente de ansiedad, cuando ésta está motivada por el cambio climático, se le va a llamar ecoansiedad. Aunque tenemos un término que me gusta más y es la solastalgia. Es un neologismo que describe una forma de angustia, estrés mental o existencial causado por el deterioro medioambiental. ¿Vale? Es más amplio que no solo el cambio climático. Y si además tenemos en cuenta que, por ejemplo, en una investigación de The Lancet no muy antigua, que decía que casi la mitad de los jóvenes, entre 6 y 25 años, afirma que la preocupación por el clima afecta de forma negativa a su vida cotidiana, pues está claro que es algo que debemos afrontar. Y no solo esta investigación de The Lancet. Haciendo una pequeña búsqueda en Google te puedes encontrar un montón de estudios que así lo corroboran. Así que voy a hacer una comparación y luego me voy a desdecir. Empiezo. Bueno, si tenemos hipertensión, el médico nos receta, por ejemplo, no tomar sal o tomar menos sal. ¿Nos da ansiedad la hipertensión? ¿Nos da ansiedad tener que controlar la sal en las comidas? Hombre, pues al principio a lo mejor sí, en cuanto te lo diga el médico bajo la preocupación, yo qué sé, pues sí te puede dar ansiedad. Pero cuando uno se acostumbra a comer sin sal, esa posible ansiedad desaparece. Pues con la ecoansiedad hagamos igual. Frente a la ecoansiedad, acción. Hagamos lo que esté en nuestra mano para evitar el cambio climático o el deterioro ambiental, que es mucho como personas individuales, teniendo en cuenta la magnitud del problema. Y aunque ya te lo he dicho otras veces, recordemos dos acciones muy potentes que podemos realizar. Una, votar partidos que se tomen en serio el medio ambiente. Pero bueno, esta es solo cada cuatro años, así que bueno. Y la otra es comprar. Y esta la haces todos los días. Cada cosa que compras está haciendo efectivo tu preocupación o no por el medio ambiente. Pues bien, pues compremos bien. Pero claro, el problema es que las acciones que hagamos están muy lejos por sí solas de solucionar el problema del cambio climático o el deterioro ambiental. No es tan sencillo como comer menos sal, pero bueno, algo es algo. Y claro, esto va a generar mucha incertidumbre. Pero yo qué sé, estamos en el siglo de la incertidumbre. Incertidumbre en el trabajo, incertidumbre en el sueldo, en la vivienda, en todo. Y yo siempre me aplico una frase que me encanta, que no sé quién dijo o si es sabiduría popular, acerca de las preocupaciones y de las acciones. Y es, si un problema tiene solución, ¿para qué preocuparse? Y si no tiene solución, pues ¿para qué preocuparse? Y este ha sido el charco de esta semana. Si alguien te pregunta, no lo dudes. Te lo dijo en Noche Meme. ¡Nos escuchamos!